cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancourt siempre buscando temas material para compartir con los oyentes en esta columna material de todo tipo de todo tipo y entonces me he encontrado un artículo de manuel peinado lorca sobre cuál es la función del orgasmo femenino algunos científicos consideran el orgasmo femenino como superfluo volter ridiculizaba en cándido la idea de que todo ha sido creado para el mejor fin de los posibles observen que las narices se han hecho para llevar anteojos por eso usamos anteojos decía su personaje el optimista profesor pangloss en caracol también hubo un profesor pangloss una persona supremamente culta y maravillosa según aquella primera visión de la evolución biológica que darwin y balas describían un siglo después todos los rasgos de las especies servían como las narices de pangloss para un propósito ventajoso ese pangloss era el doctor antonio paneso robledo quien trabajó justamente con caracol en 6am 9am que dirigía don jamit amat entonces continúa la información señalando que en la segunda mitad del siglo 20 el palenteólogo stephen ya y gold introdujo la idea de que la utilidad podía aparecer posteriormente como sucede con los anteojos de pangloss sí pero yo no creo que la nariz la hayamos tenido porque posteriormente íbamos a usar gafas eso sí bueno no sé cada quien le dará una interpretación a este hecho en dos artículos anteriores porque los hombres somos los primates con el pene más grande y porque el parto humano es tan doloroso me ocupe de algunos de los cambios provocados en el linaje humano como consecuencia de la tendencia evolutiva hacia la bipedestación que distingue al género homo sapiens entre los primates el hombre es básicamente eso un animal un mamífero continúa la información en ambos destaque que caminar sobre las extremidades inferiores había trastocado la forma de la cópula que en los humanos es frontal cara a cara una circunstancia excepcional en los mamíferos salvo su práctica ocasional por los bonobos también las características de nuestro paroxístico orgasmo cuya importancia evolutiva ha sido discutida pero que puede ser interpretado como otra adaptación a la bipedestación bipedos a pesar de su complejidad neuroendocrina muscular el orgasmo masculino puede ser resumido como una compleja cadena de movimientos de contracción que culminan con una repentina sensación de intenso placer estaba acompañada de la eyaculación una violenta eyección del fluido que impulsa a los espermatozoides dentro de la vagina oiga porque será entonces esta eyaculación tan fuerte porque se trata de que se impulsen los espermatozoides dentro de la vagina en el hombre el orgasmo es un requisito obligado para que se produzca la eyaculación pero las mujeres no lo necesitan ni para producir cada uno de los 300 óvulos mensuales que producen durante su vida vértil ni para tener hijos esta es una información científica que estoy compartiendo con los oyentes de una voz en el camino que dirige el maestro ley martín continúa la información entonces qué función tiene el orgasmo femenino desde el punto de vista evolutivo aunque ha sido un tabú social y un enigma biológico algunas evidencias permiten clarificar el asunto ojo porque si hay evidencias hay evidencias que yo que he leído bastante sobre este tema ni siquiera conocía el informe height sobre la sexualidad femenina los informes de master y johnson que también los leí una cantidad de literatura que existe sobre este particular continúa la información el tabú en torno al orgasmo femenino influyó en un tratamiento pictórico discriminatorio en la cultura popular su producto evolutivo en su libro sexo en solitario el profesor de berkeley thomas lacour sostiene que desde la antigüedad hasta el siglo 19 la asunción general era que las mujeres experimentaban orgasmos al igual que los hombres pero también que el orgasmo era necesario para la concepción oiga lo que se decía en el en el siglo 19 que el orgasmo en la mujer también era necesario para la concepción si lo primero es absolutamente cierto lo segundo es incorrecto así lo había adelantado en 1967 el zoologo desmond morris en el mono desnudo y también lo demostraron los estudios de master y johnson basados en diez mil actos sexuales humanos la sexualidad humana yo leí estos dos libros yo leí el libro de desmond morris el mono desnudo y también los informes de master y johnson sobre diez mil actos sexuales humanos a propósito de estos libros de erotismo y de sensaciones sexuales de la mujer un día una mujer dijo y porque estos libros los escriben hombres y no mujeres bueno pero en el caso de master y johnson si había una combinación y ahora hay muchísimos libros de esta naturaleza que son escritos por mujeres como tiene que ser no como tiene que ser no continúa la información esto confirmó lo que provoca en la mayor parte de los casos el orgasmo femenino y es la estimulación del clítoris esto confirmó que lo que provoca en la mayor parte de los casos el orgasmo femenino es la estimulación del clítoris oiga y a propósito de este tema y esto es una cosa realmente muy seria y es una cosa científica en los eeuu en muchos países del mundo se está vendiendo un aparato que se llama un succionador de clítoris clítoris y lo que dicen los científicos los médicos las personas especializadas en esto es que las sensaciones que siente una mujer mediante la utilización de este elemento el succionador de clítoris son realmente espectaculares y adicionalmente muy merecidas para las mujeres entonces esto esto no es una cosa como vulgar de la calle estos no son cuentos publicados por periódicos amarillistas estas no son cadenas vulgares y estúpidas de whatsapp no esto es información científica y lo relacionado con el succionador responde a experimentos científicos profundos y experimentos científicos que se realizaron durante años 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 entonces al final se logró crear este elemento que ustedes pueden buscar ustedes pueden buscar y lo van a encontrar y lo pueden pedir en amazon adicionalmente continúa la información un área que no es contactada por el pene durante la copulación y que por lo tanto no interviene en el proceso de la inseminación vean que el clítoris ni siquiera es contactado por el pene durante la copulación en el ensayo pezones masculinos y ondas clitorideas clitorideas parte del libro brontosauros y la nalga del ministro de stefan jaigol sostenía que como lo importante es que los espermatozoides lleguen hasta los óvulos y para conseguirlo basta con el orgasmo masculino el femenino debía ser contemplado como superfluo una especie de accidente evolutivo un resultado secundario de la necesidad del orgasmo masculino según gold hay un orgasmo femenino simplemente porque el clítoris es el equivalente anatómico del pene ambos tienen el mismo origen embrionario por ello estimulación erección y orgasmo serán en ambos sexos para gold el orgasmo vía clítoris es un artefacto del desarrollo no tiene significación adaptativa alguna la polémica provocada por gold resucitó en el 2005 cuando elisabeth lloyd profesora de filosofía de la ciencia de la universidad de indiana publicó un libro de case of the female orgasm bias in evolutionary science el caso del orgasmo femenino prejuicios en la ciencia de la evolución en este concluye que el orgasmo femenino no tiene ningún sentido evolutivo salvo el de disfrutar que no es poco como gold considera que es un subproducto de la evolución la idea del subproducto evolutivo es de darwin quien lo consideraba como cualquier rasgo que sea arrastrado de otros los pezones de los hombres son un ejemplo claro los poseemos porque compartimos con las mujeres la misma arquitectura fijada por el diseño embrionario común hasta que la aparición de la testosterona y de los estrógenos dirige al feto indiferenciado hacia uno u otro sexo mientras que en las mujeres sirven para la lactancia en los hombres serían un subproducto sin valor adaptativo alguno y es que en efecto muchas veces se dice bueno y para que sirven los pezones de los hombres para nada pero bueno pero esto no necesariamente se aplica al orgasmo femenino la bipedestación que causa que la vagina se abra en posición vertical esto de bipedestación posición bípeda posición bípeda búsquenlo de todas maneras en google a ver que definiciones le dan ahí que enseñanza le dan la bipedestación que causa que la vagina se abra en posición vertical puede ser un factor evolutivo que generó el orgasmo femenino fisiología del orgasmo para empezar en ambos sexos se ha desarrollado el placer por el sexo este placer es la causa próxima de las relaciones sexuales cuyo fin último es el éxito reproductivo si además consideramos las pautas que caracterizan al orgasmo femenino la conclusión resulta aún menos convincente durante el orgasmo en ambos sexos se producen considerables aumentos en las pulsaciones desde 70 a 80 a 150 pulsaciones por minuto de la presión sanguínea de 120 a 250 en el clímax y de la respiración que se hace más profunda y rápida hasta que al acercarse el momento del orgasmo se vuelve jadeante al final el rostro se contrae con la boca muy abierta y los orificios nasales están dilatados a la manera de las aletas en su máximo esfuerzo faltos ya de aire oiga hasta los orificios nasales se dilatan a la manera de las aletas en su máximo esfuerzo porque está faltando el aire lo que distingue al orgasmo femenino son una serie de contracciones rítmicas en la zona perineal de la vagina y del útero tales contracciones tienen una función absorbente del esperma descrita por baker y belis en la revista animal que además aumenta su retención en el conducto vaginal como sostiene paul henrich en human nature genes cultura genes cultura y la perspectiva humana este libro no se ha publicado en español oiga pero miren esto que es tan interesante véanse lo leo de nuevo tales contracciones tienen una función absorbente del esperma que fue descrita por baker y belis en la revista animal que además aumentan su retención en el conducto vaginal entonces vea que estas contracciones también tienen por objeto absorber lo máximo que se pueda el semen para que haya más probabilidades de un contacto con el óvulo y se produzca la generación de ese milagro que es la vida entonces vean que estas contracciones tienen un sentido es que definitivamente el cuerpo es una cosa absolutamente impresionante el cuerpo y la naturaleza esa naturaleza que el hombre ha destruido tanto esa naturaleza que el hombre está acabando desgraciadamente entonces por eso las hipótesis evolucionistas que mayor apoyo tienen entre los científicos se refieren al papel del orgasmo como un mecanismo de retención del esperma en el interior del tracto sexual femenino por último si consideramos que el orgasmo es seguido por un considerable periodo de agotamiento y sueño se puede deducir que otra de sus funciones adaptativas es inducir al reposo horizontal tras la cópula esto favorece la retención del esperma y aumenta así las posibilidades de que la mujer sea fecundada oiga después del acto sexual a la mujer le da sueño claro que al tipo también pero esto es para que permanezca acostada que eso es otra cosa sabia de la naturaleza y haya menos opción de que ese semen se salga eso es una cosa impresionante es decir extraordinaria esa indolencia poscoital seguida o no del reparador cigarrillo es otra diferencia del orgasmo humano con respecto a otros primates lo que resulta fundamental en la hembra del único mamífero cuya vagina como consecuencia de la adquisición de la marcha erguida se abre en posición vertical es el único mamífero cuya vagina se abre en posición vertical esto favorece dicho sea con todo respeto la caída gravitacional del fluido espermático bueno interesante este tema no de todas maneras siempre es bueno ir variando no e ir dando información pero información científica no información vulgar encontrada en periódicos amarillistas ordinarios y en revistas llenas de estupidez y de ordinariez yo no sé qué significa exactamente cutre pero los españoles mencionan mucho cutre debe ser ordinario voy a averiguar pero ahí le dejo esa tarea averigüe que es cutre muy bien eso era todo por el día de hoy maestro ley martin a quien desee escribir un libro sobre su familia sobre usted sobre su empresa y no lo sabe escribir nosotros se lo escribimos con mucho gusto se comunica conmigo le digo que hay que hacer y visite en amazon en este momento tenemos 32 publicaciones tanto en papel como en ebooks en amazon ahí hay unos libros que le pueden interesar me escriben conferencista germandias arroba hotmail.com whatsapp 322 218 7567 era todo por el día de hoy desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa repito que la información se puede cuidar que se le eating le damos de la información suscríbete que se le unirá con el que se le unirá es un hombre suerte muy bien lo que decimos Gracias.